El cielo cambió de color, se puso gris De un ruido ensorrecedor, de tumor Dicen que la muria te dio, por tanta maldad El hombre piensa en querbear, vencer y ganar Oh Dios con tanto dolor y ambición El mundo vuelve a acabar sin tu amor En vano tu hijo murió, cuesta la pasión El hombre piensa en querbear, vencer y ganar Oh Dios con tanto dolor y ambición El mundo vuelve a acabar sin tu amor En vano tu hijo murió, cuesta la pasión El hombre piensa en querbear, vencer y ganar Oh Dios con tanto dolor y ambición El cielo cambió de color, se puso gris De un ruido ensorrecedor, de tumor Dicen que la muria te dio, por tanta maldad El hombre piensa en querbear, vencer y ganar 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 El hombre piensa en querbear, vencer y ganar